hola muy buenas chavales hoy estamos en especial 200 suscriptores bueno por lo que veis estoy muy contento para llegar a los 300 para ser otro especial aún mejor y bueno el especial consta de dos partes la primera es un pack fx que lo he hecho yo y la segunda es una un sorteo de una o dos cuenta un local de black oz 2 de ps3 y bueno comentando esto ya quiero decir una cosa que quiero ayudar a mi amigo brea que no es mi canal secundario es otro que hace un local también juegos descargables de play store a 15 y 20 euros por ejemplo el call of duty avant warfare el fifa 15 y más ya contará el bueno en su escala dejaré la descripción como siempre y el pack también que lo he subido a media fire bueno esto es todo chavales pero que escuches en especial el próximo la próxima parte a subir después o mañana depende de él cuando me hagan el lujo al y quien gane me dará una cuenta nueva o su cuenta para poder hacérselo y bueno con esto me despido darle a like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao